Un sismo de 5.1 grados en la escala abierta de Richter se registró este domingo en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, en la región costera del país, sin que se haya informado de víctimas o daños materiales. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 22.53 hora local, 3.53 GMT del lunes, a 1.04 grados de latitud sur y a 78,72 grados de longitud oeste. De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 9.26 km y a 28.52 km de la ciudad de San Lorenzo, una de las más importantes de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. El Instituto Oceanográfico del Armado de Ecuador, indicó en sus redes sociales que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en la región continental e insular de Ecuador. La provincia tropical de Esmeraldas, junto a su vecina Manaví, fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7,8 hace casi cuatro años, uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador. Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales. Ecuador se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción, hundimiento de placas tectónicas, más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Además de Ecuador, el cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.